Buenas noches amigos, estamos aquí en un vídeo más, como saben pues ya vamos con nuestro segundo bloque de las misiones para obtener nuestro Jager Que cabe destacar que pues si estás en ligas muy altas realmente no vale la pena que tú puedas conseguir este Jager, la verdad es que no Pero si estás en ligas medias o bajas es perfecto para tu hangar Entonces en este caso lo que viene siendo la primera misión es literalmente solamente ganar batallas, ganarte 15 batallas Con que tuve unas 15 batallas ya estamos del otro lado Y pues efectivamente poco a poco le vamos dando un poquito de grasa al juego y como supieron ya obtuve nuestro Caníbal Reactor en nuestro gran kit Bueno pues vamos a darle, ya salió nuestra nueva escaramuza y aquí lo único que tenemos nuevo o adicional es de que les estuvieron como tal colocando portales al mapa Este mapa tiene portales, nos tocó en ligación entonces vamos a salir Hay 5 robots y realmente los robots son buenos Bajo mi parecer están bien, o sea no hay nada que modificar en los robots Es interesante ¿no? De hecho miren nosotros no vamos saliendo casi, vamos del lado izquierdo del lado A Y empezamos con Scorpion a nivel 12 Este trae Sonicas entonces para mí es el más chetado de todos Miren favor que nos hacen ¿eh? Ese compañero ya se fue y por eso tenemos 6 victorias Empezamos bien ¿eh? Pues al igual este si lo ganamos ¿eh? Miren somos la familia Scorpiones, los compadres En filita como niños Vámonos No pues ya está bien pero fue a ver este compa Y nos vamos a quedar aquí, nos vamos a regresar Porque aquí está el otro, miren ya se mató Vamos a darle gracias a A ese Rabanón Al parecer nos tocó una muy fácil Porque todos abandonaron la partida Que pedo Pues ya ni modos ¿no? Pues así nuestra suerte del día de hoy Quiero obtener las Sonicas Entonces realmente no sé si seguirá viendo los de 400 Porque ven que yo les quería, yo quería como Obtener de pura suerte el Minos Pero pues vamos a ver como nos va Vamos por aquí Vamos a ir hacia ellos, los que están hacia allá Vamos a repartir grasa para allá Digo esta, esta es una victoria más que cantada O sea realmente ya Esto no es una victoria, es una violadota Tremenda violadota que le metemos al equipo rojo Porque evidentemente ellos disertaron ¿no? Entonces vamos a darle a este Y nos regresamos Vamos bastante bien O sea No, miren Me salió por acá atrás el escorpiones Este combo me va a reventar yo creo Se regresó Y vamos aquí Ah, me salió otro acá atrás, miren Sí pues sí, ya ni pedo Vamos con otro más Vamos con nuestro Jager Vamos a probar el Jager Que pues este es el robot que nos darían Solo que creo que con otro tipo de armas Pues está más o menos Realmente no es la leche del cordero O sea Pero les digo Si están en ligas bajas En ligas medianas Pues sí les va a servir bastante Yo me saqué uno de hecho en el super cofre Y la neta no estuvo nada chido Estuve bien culero Pero pues Ahora sí que cada quien Para todos hay gusto Y para mí la verdad es que las arañas no me gustan La única araña que me gusta Es Creo que se llama Invader Que es una araña que sí está bien chetadota Y es la única La neta todas las demás no me gustan Están bien culeras Pero pues cada quien Cada quien Habrá gente que sí las use todo el tiempo Yo no Miren por aquí hay otro Vamos a darle Un se fue Aquí la ventaja de la araña Es de que cuando saca su campo Aegis No sé si se llama Aegis Bueno Aegis amarillo Este puede caminar Entonces es una gran ventaja para el robot Vamos por aquí A repartir un poquito de grasas A Una vez se llama el matador 487 Ya me están disparando por ahí Este Jager Sun Ya se lo bombardearon Ya he hecho activo su lance Están Pues recuerden amigos Que a los 300 suscriptores Nosotros vamos a hacer nuestro sorteo Por favor compartan el video Para que Lleguemos rápido Y pues evidentemente Pues podamos hacer nuestro sorteo Más que nada Suscríbanse La verdad Y nos vamos a pasar de toda madre Pues esta Esta La verdad es que esta primera misión está bien Está sencilla No está nada complicada Y Yo la verdad Creo que La estoy jugando nada más Para mostrarles Pero no creo que use el Jager O siquiera el piloto La verdad es que no No es algo que me llame mucho la atención Usar el piloto o el Jager Entonces pues Solo es para que vean como se hace Este robot también es usado mucho En ligas altas Está padre porque la verdad es que El teletransportarte O sea te regresa a la zona Donde te pusiste tu marca Está bastante Dura bastante bien Entonces está bastante bien Este trae las criogénicas Y pues como ya saben Yo ya casi voy a Con la segunda criogénica En mi hangar Poco a poco Porque Vamos a ver como nos va Y ya casi se termina El pase de esta temporada Ojalá el siguiente pase Este a toda madre Para que me lo pueda comprar Recuerden que voy a comprar Un pase O sea si ustedes no lo quieren No quieren No quieren No quieren llegar A los 300 suscriptores La neta es de que yo sí Y pues voy a aprovechar Voy a aprovechar Pues listo Esta batalla ya está terminada Fue muy rápido Porque nuestros compas Se rindieron Todos se murieron Ahí hay un cuerpo De un Jager muerto Y pues bastante rápida Bastante rápida la batallita Vamos a ver 61 O sea solo hice 6011 de experiencia Muy bien 611 Perdón De puntos de honor Ya subimos el paso De operaciones Al nivel 35 Vamos a ver por aquí Ya tenemos nuestro 60 de oro Perfección Vamos a ver Nuestros rápidos videos Para poder este Juntar nuestras moneditas Que pues Quieren o no Son 10 gratis ¿No? Y listo amigos Tenemos nuestras monedas 10 Pues ya que le hacemos Y por ahí Estaba viendo Si conviene La oferta Laoyun Si conviene Realmente conviene bastante Están 98% De descuento Te dan el robot Y dos armas Está bastante bien Y aparte Te dan una legendaria Que trae el 5% Más de durabilidad Entonces Si aquellos Que puedan comprar La oferta Pues adelante Comprenla La verdad es que Les va a ir bastante Bien con ella No se van a arrepentir Vámonos por aquí A ver nuestra misión Y como pueden ver 4 de 15 Solo es ganar batallas Esta es la misión Número 1 Yo la voy a completar Un poquito más tarde Pues ya es Pues es fácil O sea realmente No es nada difícil Ganar esas batallas Y más ahora Que tenemos esta madre De la escaramuza Y como pueden ver Ya tengo 762 llaves Y vamos en el día 21 Hoy lo voy a terminar Con 800 Por lo tanto Sin ningún problema Lo logramos Aquí ven todas Las cofres que he abierto Perdón Aquí no Entonces me voy para atrás Aquí ven todos Los cofres que he abierto Y realmente he abierto Puro de los videos El único que he abierto Puro de videos No he abierto más Porque yo creo que Abriendo los videos Más lo del pase Bueno las llaves Que ya te da el pase Lo puedes conseguir Mira aquí ya me dieron Mi platona Y poco a poco Pues ahí vamos Para adelante Vamos a dándole grasa Ya abrí un cofre De 400 Ya me quedan 3 Y me salieron Componentes de Shell O sea nada padre Pero pues que se le va a hacer Así de sencilla Es la misión Número 1 Del segundo bloque Amigos Pues antes que nada Les quiero agradecer A los que se han suscrito Al canal Sigan haciendo Vamos a buscar Suscriptores A los 300 Hacemos nuestro sorteo Suscríbanle Dense like Compártenle Y sobre todo Pásensela muy bien Yo lo veo en el siguiente video El día de mañana Y vamos a ver Con que nos sorprende Prisiones Esta primera Como tal Esta primera Misión Bastante Bastante fácil No les iba a subir el video Porque creo que es bastante fácil A ver Que es lo que tenemos que hacer Pero lo subimos Para no dejar Para no dejar Vale Es que tengan una excelente noche Suscríbanse Y denle like Hasta luego amigos